Diferentes manifestaciones artísticas confluyeron en la edición 33 del Festival de Teatro Olga Alonso que concluyó este fin de semana en el municipio espirituano de Fomento. Desde ese territorio recibimos el reporte. Las compañías de teatro espabilan la tranquilidad relativa del lugar. Espectáculos de variedades, estatuas vivientes, muñecos de hilos y el ajetreo en plazas y calles principales indican que Fomento acoge del 29 de febrero al 3 de marzo el Festival de Teatro Aficionado Olga Alonso. Hasta aquí llegan apasionados del arte de las tablas para brindar alrededor de 30 funciones al servicio de las tradiciones escénicas y la cultura cubana. Creo que mantener el Festival Nacional Olga Alonso después de tantos años, mantenerlo vivo, mantenerlo vigente, creo que es un lujo. Es un lujo a pesar de los tiempos que corren, a pesar de las crisis que estamos atravesando, el lograr tener este encuentro con jóvenes creadores, con agrupaciones de todo el país, del movimiento de artistas aficionados. Es un lujo podernos encontrar, confrontar nuestro trabajo, retroalimentarnos. Siempre va a ser para nosotros un lugar de encuentro para superarnos. Para mí siempre es reconfortable venir a estos eventos. No importa si eres aficionado, si eres profesional, todos aprendemos de todos. Y siempre encontramos grupos, obras que nos llenan, que nos van diciendo por dónde es el camino. Entre la decena de grupos que participan en esta fiesta del teatro y Los Mágicos, dirigido por Carlos González Sardiñas, se llevó el respeto y admiración del público. No puede ser diferente cuando tienen 34 años en el trabajo con títeres y premios nacionales que avalan sus funciones en Cuba y otras naciones. Es la primera vez que estamos en este festival. Pero para mí ha sido un honor, para la compañía ha sido un honor estar aquí presente. Y también pienso que respeto mucho el trabajo de los aficionados. Porque no es porque sean aficionados, hay aficionados con tanta calidad artística como el mayor profesional. Al festival Olga Alonso llegaron artesanos de diferentes regiones del país. Las artes visuales también tienen su espacio en fomento. Territorio que reúne a grupos teatrales de La Habana, Matanzas, Artemisa, Cienfuegos, Granma, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Santi Espíritus. El sello de cubanía de la orquesta original de Manzanillo amenizó a los aficionados del buen arte al ritmo de la música popular bailable. Diferentes manifestaciones artísticas se unieron a favor del desarrollo comunitario de ese territorio montañoso enclavado en la geografía del Escambray. Desde Santi Espíritus, Wilber Sada y Ailin Naimara López, Canal Cubano de Noticias.